Ya señores, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Ibrahim Zangare Espero que se pronuncie así El jugador es alto, es medio elevado, perfecto para un medio centro defensivo El jugador es un 4-5, el 4 de movimientos aveles me es irrelevante El 5 de pie débil me encantó bastante No tuvo asistencias, no tuvo goles, pero tiene muy buenas características Y el costo es bastante bueno El jugador de nuevo funciona como medio centro o medio centro defensivo Y no importa donde lo pongas, creo que lo vas a ocupar como un jugador defensivo Tiene tiros, podrías mejorarlo Utilizarlo como un box to box Pero por las características que yo alcancé a ver Creo que defensivo es lo mejor que le puedes dar Tienes un jugador rápido Interviene bien, se atraviesa, corta líneas de pase Puede llegar a ser un poco molesto para el ofensivo Porque está encima de él, porque tiene muy buen físico para tratar de pelear por el balón Rasgos del jugador, tiro libro potente que realmente no pude ocuparlo Pero en líneas generales es bastante completo en la defensa Si lo pongo en perspectiva, 32 mil monedas por una carta 93 premium Se me hace bastante bueno Obviamente podrías conseguirlo por menos Pero este se me hace bastante accesible el costo Funciona en lengthy, funciona en controlado Pero yo lo utilicé 100% en lengthy con sombra Porque creo que por el tipo de físico que tiene Creo que es lo que más le va mejor Entonces de nuevo para mí Tienes una muy muy buena carta de manera defensiva Si es que no te has hecho algún otro jugador defensivo Cuanto a la solución Pues piden una media 84 con un jugador de la Eredivise Por lo cual no tendrías problemas Porque de nuevo llegaría a 32 mil monedas Entonces incluso para No sé en qué En cuánto estén los jugadores de esta media Pero aún así creo que Sí valdría la pena ir por él De nuevo más si te hace falta algún defensivo Totalmente Y obviamente que le dé 3 de química al equipo Para mí bastante bueno Pero bueno, vamos a mostrar lo poco que hice con el jugador dentro del juego Y regreso A ver que sea la camina de la entrada del partido No. Número 2 Ok señores Si les gustó el review consideren suscribirse al canal Si llegan a utilizar esta carta de nuevo déjenme en la caja de comentarios Que les ha parecido Esto con el fin de que otras personas que vean estos videos No solamente se queden con mi opinión Sino que también vean sus experiencias Y decidan con un poco más de información si hacer o no la carta De nuevo para mi Excelente defensivo Costo bastante accesible Con buenas características Rápido Defensivamente sólido Y con un buen físico tanto por el aire como por tierra Por decirlo así Pero bueno déjenme en la caja de comentarios que les pareció Y nos vemos en el siguiente